Estamos en Radio Distractor en el día de hoy haciendo un pequeño homenaje, por llamarlo así también, a todos los creativos de ilustración, cómic y... o creadores de cómic y novela gráfica. Y pues empezamos a consultar pues a partir de una gran, digamos, acogida a la convocatoria hoy en Facebook. Y tenemos al aire a Jairo Guarnizo, docente y director de arte e ilustrador digital que nos compartió su trabajo y queríamos conversar con él un poco sobre el tema. Jairo, muy buenas noches y bienvenido a Radio Distractor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno Jairo, inicialmente pues quería conocer su opinión frente al tema del cómic colombiano. Bueno, y pues la ilustración también, digamos que es como el fuerte, pero quería iniciar por allí. ¿Conoce temas o autores de cómic nacional? Sí, claro. Pues digamos que uno que anda un poquito metido en el cuento, pues conoce a varias personas que están trabajando en ello, ¿no? Me parece que hace falta un poco más de difusión, digamos, a la gente que no conoce este mundo, creería yo. Exactamente. Bueno, ahora sigamos un poco con el tema de ilustración. Básicamente, ¿qué hace un ilustrador digital? ¿Cuál es su especialidad o qué, digamos, qué aptitudes debe tener para dedicarse a esto? No, pues nada. Lo primero es dibujar, dibujar a la lata. Creo que esa es mi pasión y creo que por eso es que trabajo todo el tiempo enfocado en ello, ¿no? Pero tal vez más allá de tener el don, por así decirlo, o el talento, es como el esfuerzo y la perseverancia que es lo que hace que uno se dedique lleno a esto, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son como las condiciones? O sea, ¿qué programas se manejan? ¿Qué tipos de, digamos, o cuál es la línea, digamos, de trazo para, digamos, empezar a realizar ilustración digital? ¿Y en qué se aplica? Ok. Pues hoy en día se aplica mucho y digamos que está muy en boga el tema del concept art, el tema de la preproducción. Pues gracias a la globalización hay muchas productoras que así lo exigen, ¿no? Entonces ya se abre un poco más el campo de acción en ese sentido. Y pues nada, simplemente mi trabajo parte de Photoshop, parte de Illustrator y del lápiz y papel, que es lo más importante. Cheverísimo. ¿Y específicamente en qué productos? ¿En, no sé, en animaciones, en comerciales? ¿En qué se usa principalmente esta técnica? Pues nada, o sea, es que hay diferentes campos de acción. O sea, va desde la ilustración clásica, que va enfocada a proyectos personales o a, digamos, películas o series, donde uno muestra un concept art. Y, digamos, esa es como la base para arrancar un proyecto, ¿no? También se enfoca mucho en publicidad. La ilustración, digamos, es muy apetecida en el tema publicitario. Y, pues, básicamente en todo lo que tenga que ver con comunicación visual, ¿no?, creería yo. Chévere. Bueno, y me imagino, obviamente, que como usted hay bastantes personas dedicadas a la ilustración, ¿conoce un poco del sector? ¿Cómo lo ve? ¿Está bastante desarrollado? ¿O aún está, hay cositas por hacer, digamos, como para tener un nivel, digamos, alto en esta área? Pues, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, ¿no? A nivel publicitario hay un muy buen nivel en cuanto a ilustración. Hay ilustradores colombianos buenísimos. A nivel editorial también he conocido muy buenos colegas que hacen un muy buen trabajo. Y lo que le decía anteriormente, ahorita está muy de moda el tema de concept art, el tema de creación de personajes para videojuegos, para películas. Entonces, en esa parte, creería yo que hay mucho nivel, mucho campo para explotar, ¿no? En el tema de cómic, que es lo que a mí también más me apasiona, creería yo que aquí en Colombia hace falta un poco más de motivación, un poco más de apoyo para poder generar buenos proyectos, pues, de buena calidad. Y en cuanto a animación también, o sea, es que son muchos los campos de acción, pero aquí en Colombia siento que le hace falta un poco más de apoyo, ¿no? Claro. Específicamente en su trabajo, ¿qué personajes ha creado que ha podido verlos, digamos, dándoles vida, por ejemplo, en el caso particular suyo? Pues, digamos que todos son proyectos personales, ¿no? Digamos que no han salido de la luz como tal, y me dedico más que todo a la publicidad. Entonces, son ilustraciones interpersonales que no son conocidas, digamos, a nivel exterior o la gente como tal. Todos se quedan en proyectos que ahí es donde reafirmo el tema del apoyo. Faltan múltiples escenas de apoyo, pues, sobre todo a nivel económico, que es muy complicado hacer la producción personal de este tipo de proyectos. Entonces, digamos, en el caso, por ejemplo, un cortometraje, un ejemplo, ¿qué tanto se requiere para, digamos, llegar a finalizar un proyecto cortometraje, por ejemplo? Como los que vemos en Cine Colombia, que al inicio de las películas. Sí, pues, es que eso es muy relativo, pero costoso siempre sale, o sea, desde el alquiler de los equipos o la obtención de los equipos, la mano de obra, que, pues, digamos, para hacer un cortometraje de cinco minutos o diez minutos, es mucho el tiempo que se logra tomando en cuenta que por cada segundo hay que hacer 24 ilustraciones, ¿no? Entonces, es una mano de obra de la gente que se necesita de apoyo, el tipo de línea que se utilice, dependiendo de qué tan detallado sea eso, extiende un poco más el tiempo. Conocí el caso de un cortometraje, en este momento no recuerdo el nombre, que fue la ilustración mitad de animación en 3D, y se fueron aproximadamente unos seis meses haciendo un corto de cinco minutos y el presupuesto fue más o menos de 100 millones de pesos. Estoy hablando de hace un par de años, entonces, no sé hoy en día cómo esté el tema, pero sí sé que es bien costoso la producción, de hecho, por eso es que son muy pocos los proyectos que salen a la luz a nivel colombiano. Claro, me imagino. Y usted, ¿qué se sueña como cortometraje sin necesidad de que me desarrolle la idea? ¿Qué se sueña haciendo? ¿Un corto de acción, fantasía, infantil? ¿Cómo en qué le gustaría ver? Totalmente, yo me enfoco mucho en el tema de acción y fantasía, o sea, nivel cómic, nivel personajes de acción son lo que yo más me muevo, digamoslo así. Buenísimo. Pues Jairo, pues esa era la idea, un poco lo que queríamos, esto es como para introducir a la gente un poco en el tema, porque dentro de nuestra convocatoria de Artistas Promesa estamos identificando estas ideas, estas propuestas. Vamos a hablar más adelante con otras personas, pero queríamos tener una visión de alguien que ya ha estado en el tema y que además lo hace, digamos, sus creaciones de manera particular, pero que algún día espera haber realizado su trabajo en una obra un poco más completa. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, ustedes, muchísimas gracias. Quería hacer una acotación. Tal vez una de las empresas que más ha puesto en alto el nombre de Colombia se llama 7G Lab. Es una empresa de animación donde se han dedicado a difundir el cómic a nivel nacional y ellos han podido llevar un cómic nacional a Hollywood y en este momento, hasta donde tengo entendido, lo están grabando. Esa es la idea que debemos apuntarle, ¿no? A exportar nuestro trabajo y con la mejor calidad posible. Buenísimo, eso sí, ya había escuchado y alguien me mencionó también de 7G Lab. Entonces, los mencionaremos en nuestro blog el día jueves, porque, digamos, hacen parte un poco del contexto, pero igual me parece chévere que los recuerde y pues será buenísimo en algún momento pues que ellos nos contactemos con ellos para poder hacer o conocer un poco más de su trabajo. Muchas gracias, Jairo, por estar aquí esta noche con nosotros. No, sé, muchísimas gracias y pues vamos con todo. Claro que sí, muchas gracias. Seguimos aquí en Radio Distractor. Hoy nuestro playlist es sobre bandas sonoras de películas basadas en cómics en el último año. Ya volvemos aquí con el programa.